...servicios de atención al usuario a través de su oficina virtual. Ahora, podés dar la baja del suministro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Bueno, Federico Martínez es titular de la UDAI aquí en la ciudad de Tandil. Federico, Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena te saludan. Gracias por hablar con la radio y el canal de Leco. ¿Cómo estás? Buen día, Claudio y Rodolfo. Muy bien. Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco sobre la inscripción que se abrió aquí en la ciudad de Tandil para lotes con servicios, algo que era, por cierto, muy esperado. Sí. Recordemos que Procrear, este nuevo Procrear, se abrió hace un par de meses con otras líneas que tienen que ver con modelaciones, refacciones, con créditos menores y con la línea de construcción de hace 20 días atrás. La realidad es que un montón de gente acá en Tandil, vecinos y vecinas, estaban esperando esta línea. Es una buena noticia que a partir de ayer a las 10 de la mañana se abrió la inscripción para la adquisición de lotes con servicios y construcción. En Tandil tenemos la posibilidad de acceder, y que ya estaban designados en lo que tiene que ver con el desarrollo, al lado del Procrear, del barrio Procrear, entre trabajadores municipales y la calle Buenos Aires, unos 200 lotes que pertenecen a lo que se denomina el macizo de Garbellini. Son 193 lotes que se encuentran ahí y un lote que se encuentra en Villa Cordovita. Ayer se abrió la inscripción, realmente estamos muy contentos porque sabemos lo que cuesta, lo que recién lo estabas diciendo, lo que cuesta acceder a un lote acá en Tandil, y no solamente va a ser el acceso al lote a un precio razonable y que se puede pagar, sino también al deconstruir una vivienda y cumplir el sueño de la casa propia. Evidentemente, es algo muy esperado aquí por la ciudad de Tandil, ¿cómo se realizan las inscripciones? ¿Cuáles serían los requisitos que tienen que tener las personas que quieran acceder a esta oportunidad? Bien, las inscripciones se realizan a partir de la página argentina.gov.ar barra Procrear, pueden ingresar por ahí, van a estar todas las líneas de crédito de Procrear, inclusive esta nueva que se abrió ayer a las 10 de la mañana, van a poder ingresar ahí, hacer la inscripción, es muy fácil, la web está muy bien diseñada en micrositio para poder acceder, los requisitos no son, también son requisitos mínimos, puede acceder cualquier persona entre los 18 y los 64 años, que no tenga antecedentes financieros de favor al en los últimos 12 meses, que pueda comprobar un sueldo en los últimos 12 meses, como mínimo, tiene que ser dos sueldos mínimos vital y móvil, hasta ocho sueldos mínimos vital y móvil. Después, ser argentino o extranjero con residencia, puede, la persona que accede después cuando hace el proceso de inscripción, puede anotar un cotitular, que puede ser, bueno, obviamente el matrimonio, uno, una conviviente o una convivencia de hecho, cuando puedan registrar que los dos viven en el mismo lugar, de acuerdo al domicilio, en su documento. Correcto, hablabas de parejas, hablabas de matrimonios, ¿personas solas pueden inscribirse? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Esto está diseñado para que cualquiera pueda tener, independientemente de cómo esté conformado la familia, es una persona individual, pueda ingresar a los créditos y acceder a la construcción. Bien. Yo hago una pregunta más y después le doy paso a Rodolfo. ¿Hay un ingreso mínimo que se requiere precisamente para inscribirse? Y si hay un mínimo, ¿de cuánto es? Son dos salarios mínimos vital y móvil en el conjunto familiar o individual, es lo que se requiere, ¿sí? El salario mínimo vital y móvil está por encima ahora de los 16.000 pesos, pero sabemos que va a haber un aumento ahora, pero se va a contemplar los últimos 12 meses, ¿sí? El mínimo son dos salarios mínimos vital y móvil, la suma de dos salarios mínimos vital y móvil, y el máximo son hasta ocho salarios mínimos vital y móvil. Correcto. En lo que tiene que ver con edades, bueno, básicamente, ¿cuáles serían las edades de las personas que se puedan llegar a inscribir? ¿A qué plazo son los pagos posteriormente? Bien. La edad, como recién lo había dicho, era de 18 a 64 años. Esto implica que un jubilado o pensionado, jubilada y pensionada, pueden acceder también al crédito. Y los plazos de pago de los créditos hipotecarios son de 360 cuotas, ¿sí? Son 30 años. Bien. Esto se va a dividir en segmentos de acuerdo al poder adquisitivo, esos segmentos van a estar también vinculados al dinero que se va a otorgar para esa vivienda, y ese dinero va a poder construir, de acuerdo a ese salario, a lo que pueda juntar, la cantidad de metros cuadrados correspondiente. Se empieza con 45 metros cuadrados, unos planos de 60 metros cuadrados, hasta los 90 metros cuadrados. Se va a tener que pagar, a eso va a poder acceder a un crédito para la construcción, aparte de poder pagar el terreno, de hasta 3.500.000 pesos. Bien. Te quería preguntar cómo es el sistema de crédito, porque hay mucha mala experiencia de lo que fueron los créditos UVA en Procrear. ¿Cuál va a ser el sistema a utilizarse en esta oportunidad? ¿Cómo se van a hacer los ajustes? Bien. Es muy interesante tu pregunta, y está bien que la gente lo sepa, porque realmente, bueno, entre el día de ayer y hoy a la mañana, también me han preguntado mucho sobre eso. El sistema nuevo que se va a utilizar se llama Hogar, y no es como el UVA que estaba contemplado y relacionado a la suba de algunas variables como la inflación, el dólar, y distintas cuestiones que, en su momento cuando se dieron esos créditos, que tenían una tasa muy baja, de pronto, con el aumento de la inflación, del dólar, se volvieron impagables. En este caso se va a tomar una línea que se llama Hogar, es un parámetro que va directamente a el aumento del salario mínimo vital y móvil, y se va a ajustar sobre eso. O sea, aumentan los salarios, aumentará un poco la tasa y las cuotas, pero siempre respetando los mismos porcentajes. O sea, la persona va a empezar pagando algo y va a terminar pagando lo mismo. Correcto. Digamos que eso es una tranquilidad muy importante. Es una tranquilidad, como experiencia, nosotros sabemos que en Tandil hasta el 2015 se soltearon más de 2.000 créditos hipotecarios para construcción, para adquisición de vivienda, para lotes. Hay un montón de familias que han podido acceder de esa forma hasta esa fecha y hoy pueden dar testimonio de que se sigue pagando el porcentaje que se había dado en ese momento. Accesible, obviamente. Bien. Una consulta que nos ha llegado por acá, perdón, tiene que ver justamente con... Alguien dice, tengo un lote, pero no lo escrituré. ¿Puedo hacer el trámite para acceder al crédito para la construcción? Sí, lo que tiene que tener es el boleto de compra-venta, obviamente, y tiene que estar a su nombre. Después va a tener que hacer la escritura, seguramente. Bien. Estamos hablando con Federico Martínez, titular de la UDAI. Estamos hablando de los créditos Procrear. Va a haber casi 200 terrenos que se van a sortear aquí en la ciudad de Tandil y ya se están inscribiendo. ¿Supieron desde Central, digamos, si en el día de ayer, que arrancó a las 10 de la mañana, hubo mucha inscripción, cantidad, si todavía hay cupo? Sí, la inscripción va a estar abierta. Los cupos son, en verdad, poder acceder a esos requisitos que se piden. No hay un cupo de inscripción. Bien. Y va a estar abierta esta primera inscripción del sorteo hasta el 9 de noviembre. Bien. Bien. Sí, hasta el 9 de noviembre. Después del sorteo, cuando salga el sorteo, va a haber un segundo sorteo por los adjudicatarios, donde se van a sortear los distintos lotes, donde ubica uno, donde se puede ubicar. Bien, perfecto. Y los sorteos estamos en conocimiento que son muy, digo, están vinculados a un escribano, por la televisión pública. Transparentes. Ellos tienen que ingresar, cuando hacen la inscripción, el teléfono, tienen que ingresar un mail, y una vez que ingresan eso, van a ser notificados a partir de ese mail que van a ingresar. Bien. Rodolfo, yo acá tengo varias preguntas que van llegando, pero decime si tenés alguna por ahí. Sí, básicamente le iba a consultar en torno a, bueno, aquellas personas que quieran profundizar, detalles, lo que sea. Bueno, usted lo comentaba, ¿será la misma página de inscripción para buscar los detalles, para hacer consultas? Sí, sí, en la misma página está absolutamente todo. Por ahí no, hoy no están los planos, pero se van a poder acceder a esos planos en un futuro, como sucedió anteriormente en el plan, porque era hasta el 2015, que uno podía acceder a los planos y al diseño de su casa, y eso es lo que hacía ahorrar también mucho dinero, porque ya estaban los planos realizados, solamente tenía que contratar al profesional para que los firme y para que los revise y los presente. Después la formulación de los planos y la creación de los planos es un ahorro importante, quiero decir. Correcto. Federico, dicen acá, ayer traté de inscribirme y como soy categoría A en monotributo, no me aceptaron. Esto tendrá que ver con los ingresos mínimos requeridos, ¿verdad? Exactamente, sí, en el entrecruzamiento de datos, lo que hace la página es ir procesando cuando uno va ingresando. A veces va a parecer que alguna persona tiene alguna cuestión desfavorable en lo que tiene que ver con lo financiero, alguna deuda, y por ahí no lo sabe, bueno, esa persona tendrá que averiguar bien para ver de qué se trata eso. Lo que le va a parecer en una leyenda es más o menos de qué se trata, por qué no puede acceder a la inscripción. Bien, le explican el motivo, digamos. Claro, más o menos, no le dice detalladamente, pero le dice por qué no puede acceder. Es bastante amplio, tiene una coherencia esto, porque el espíritu del Procrear siempre fue de la construcción, del acceso, de facilitar eso, pero siempre pagando y asegurándose del pago también. Y con esto de los 12 meses anteriores para poder presentar y poder los recibos de sueldo que uno está trabajando y que tiene un trabajo estable, uno se asegura que esa persona va a poder pagar el crédito hipotecario, la adquisición del lote o las otras líneas como eran la ampliación, refracción o los microcréditos para algún tipo de reforma. Bien, Rodolfo. Sí, en este caso, bueno, más preguntas que están llegando y que están relacionadas justamente con el domicilio que deben tener los postulantes, si tienen que ser aquí en la ciudad de Tandil, si tienen algún domicilio en otra ciudad que no esté actualizado, si hay algún tipo de inconveniente en este sentido. No, en este momento no te pude escuchar la pregunta. Bien, concretamente, si hay algún tipo de limitación en lo que tiene que ver con domicilio precisamente de la persona que está previendo el préstamo, si tiene que ser, o el crédito mejor dicho, si tiene que ser domiciliado aquí en Tandil o puede llegar a ser alguien que tenga un documento con domicilio en otro punto. En el caso que tenga el documento con domicilio en otro punto, lo que tiene que hacer es pedir la residencia en Tandil. Sí, porque la idea y el espíritu del procrear, como lo dijo también el presidente en algunas otras, es poder desarrollarse y estar en el lugar donde uno quiere vivir con su familia. Bueno, a eso apuntamos. Bien. Acá Federico nos hacen algunas preguntas para que reiteremos cuánto es el ingreso mínimo. Vamos a reiterar que el ingreso mínimo era de dos sueldos mínimos vitales y móviles, que ahora es de 18, 900, si no me equivoco, y va a pasar a ser algo más de 20.000. Por lo tanto, estamos pensando en un ingreso mínimo por familia, corregime si me equivoco, de 40 y pico mil. Ahora, teniendo en cuenta que se mira 12 meses hacia atrás. Claro, exacto. O sea, este número puede bajar. Exactamente, sí, exactamente. Lo que se va a contemplar es el promedio de la persona de lo que estuvo ganando. Hoy hablamos del sueldo mínimo vital y móvil, que tiene que ver con lo que está hoy. Sabemos del aumento que hubo. En marzo será otro tipo de aumento y de valor, pero hoy, al día de hoy, al día del sorteo, se evaluará esos dos salarios mínimos vital y móvil. Bien, pero el salario mínimo vital y móvil correspondería a los 12 meses hacia atrás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, 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 para tenerlo en cuenta. Rodolfo, bueno, tengo un montón acá de preguntas, no vamos a llegar a leerlas todas, pero bueno, intentaremos las más que podamos, Rodolfo. Exactamente. Son varias las que están pidiendo, justamente, si podemos reiterar la página de descripción, esto seguramente lo haremos sobre el final. También alguien que hace referencia a cuál sería el porcentaje, digamos, cuánto se pagaría de cuota por mes y qué medida tienen los lotes aproximadamente, pregunta alguien. Bien, exactamente no se puede decir cuánto se tiene que pagar porque va a tener que ver con el crédito que uno puede acceder. Recién le explicaba que se va a dividir en cuatro segmentos, que tienen que ver con el tipo de salario que puede uno demostrar, de los dos mínimos a los ocho máximos que tenemos. Esos segmentos tienen que ver con la posibilidad de acceder a más dinero para poder hacer una casa un poco más grande, de acuerdo a lo que recién comentaba, que es de 45 metros hasta los 90 metros cuadrados. Bien, otra pregunta acá, bueno, en realidad dice, es injusto no poder acceder por ser categoría A, yo tengo ingresos en negro, pago alquiler. Bueno, lamentablemente las personas que estén con ingresos en negros no se contabiliza esto, Federico, ¿no? No, 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 claro que no. Esto está procesado directamente por el banco hipotecario y la realidad es que uno tiene que poder demostrar que puede pagar el crédito. Mirá lo que preguntan acá, soy propietario de un monoambiente y como somos cuatro de familia, alquilamos una casa. El monoambiente les quedó chico, no pueden vivir, entonces alquilan una casa. Pero tiene un monoambiente a su nombre, dice, ¿puedo anotarme en el Procrear o al tener el monoambiente no puedo? No, no, cualquier propietario no puede acceder a esto. Sí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una persona que tenga un local, local comercial, que lo alquile, ¿sí? Como local comercial y pueda demostrar que sus ingresos provienen de ese alquiler, de ese trabajo que está haciendo, esa persona sí puede acceder, demostrando que la base de sus ingresos depende directamente de ese lugar. Otra consulta que tenemos por acá hace referencia a, bueno, ¿qué posibilidad hay de apelar cuando uno realiza el trámite? Dice, pues solicitada la inscripción me la rechaza porque aduce que tengo deuda, que no se posee ni sabe a qué se aduce o por dónde viene, digamos. ¿Hay alguna posibilidad de que se revea este tipo de negativa? En verdad, lo que aparece ahí puede ser que al momento de hoy no tenga ningún tipo de favoribilidad en lo que tiene que ver con lo financiero, pero está claramente en los requisitos que hice a partir de los 12 meses atrás. Correcto. Digo, a veces hay un montón de gente que no sabe, me ha pasado a mí, lo ha pasado a todos, que tiene una deuda de alguna cuota en alguna tarjeta de crédito o en algo que ha comprado y no lo tiene en cuenta, no aparece hasta que empiece a averiguar. Lo que decía recién, no especifica bien de dónde viene ese antecedente desfavorable. Bien. Acá es una reflexión más que nada, dices hoy, Esther, dice, yo tengo un terreno con todos los servicios, pero soy empleada doméstica, o sea que jamás podría entrar en ese crédito, haciendo referencia a que seguramente su sueldo no llega a los requerimientos. Bueno, una vez más, se piden que reiteremos la página, lo vamos a hacer en algunos minutos. Una cosita que quiero, algo por ahí para nombrar, es verdad que hay mucha gente que puede estar afuera de los requisitos que se piden para este procrear, pero realmente es muy amplio, se ha accedido mucha, ha accedido un montón de gente, tenemos que tener en cuenta que hasta el 2015 se construyeron más de 2.000 casas en Tandil con este tipo de crédito, las condiciones son las mismas, pero también se debe buscar una respuesta para aquellas personas que no pueden acceder. Este crédito tiene unos requisitos mínimos que se contemplan para la adquisición, que tiene que ver con poder comprobar que esa persona puede pagar una cuota para poder construir la casa. Correcto. Hola, quisiera saber cuándo van a entregar los lotes que sortearon el año pasado, no tiene que ver con lo que hablábamos, sino con los que sortearon el año pasado. ¿Quedan muchos sin entregar? En verdad, los sorteos creo que son alrededor de 70 lotes que se sortearon el año pasado, hay que adjudicarlos, están sorteados, y el remanente ese que quedó, de esos 70 lotes, son estos 193. Esos sorteos que se hicieron, no tengo una fecha de entrega, eso se encarga el banco hipotecario de hacerlo, pero sí, van a ser adjudicados, y han sido sorteados creo que en enero, me parece, o en diciembre del año pasado. ¿Correcto, Rodolfo? Por acá, alguna otra consulta, dicen, ¿qué pasa el caso de los hijos donde figuran en el documento en la casa de los padres, pero el hijo está viviendo en otra alquilando? Tendrá que regularizar la situación. Claro, tiene que regularizar la situación de acuerdo al domicilio. Correcto. Bien. Cambio de domicilio. Otra de las preguntas que llegan acá, ¿se estima un valor de cuota promedio, o por lo menos si hablamos de los terrenos más chicos y los créditos más pequeños, se puede establecer, digamos, han hecho cálculos, o por lo menos te lo hicieron saber a vos, de qué cuota estaríamos hablando, para empezar obviamente, después vendrán los ajustes. No, específicamente no podemos decir qué cuota se va a pagar, la cuota tiene que ver con lo que recién hablamos con Rodolfo, con la capacidad que uno tiene para pagar, si tiene dos salarios mínimos vital y móvil, la cuota será más chica la tasa, porque va a acceder a un dinero menor, va a poder construir una casa de menor valor, de 45 metros cuadrados, por ejemplo, que es donde se lanza esto, y los créditos van hasta 3 millones y medio de pesos en lo que tiene que ver con la construcción, o sea, va a poder construir hasta ese dinero. Y después se financiará también el terreno. La cuota no te lo puedo decir ahora, Claudio, porque no sabemos que esa persona específicamente cuáles son los ingresos que puede demostrar, sabemos que la tasa parte a partir del 24%, es una tasa muy baja en lo que tiene que ver con el mercado, pero accesible. Está bien, yo pensaba, bueno, probablemente no esté, bueno, sí, tiene que estar hecho, digamos, yo pensaba el terreno más pequeño con la posibilidad más pequeña en cuanto al acceso a la construcción en metros cuadrados, o sea, me imagino que sí se podrá calcular de acuerdo a parámetros, yo planteaba, no te pido que lo calcules ahora vos, digo, pero si hablamos del terreno más chico, perdóname, si hablamos del terreno más chico y si hablamos de la menor cantidad de metros cuadrados que permite el Procrear, ¿tiene que haber un estimativo, insisto, aunque no tenés por qué tenerlo ahora vos? No, tenemos que entender que todo el proceso que tiene que ver con el crédito lo va a llevar a cabo el banco hipotecario. Una vez que una persona se pueda inscribir, va a poder tener toda esa información, va a poder acceder a esa información y también va a poder rechazarlo en el momento que si lo tiene que rechazar, es la realidad. Uno puede inscribirse, puede salir sorteado, pero después tiene que adjudicarlo en el proceso del armado del crédito. Sí, sí, sí. No, pero yo pensaba, digo, para que alguien por ahí hoy quiere calcular y bueno, ¿cuánto voy a tener que pagar? ¿Y voy a tener que pagar algo que no voy a poder pagar ni me inscribo? Por ese lado pensaba yo la pregunta, ¿no? Pero bueno, está claro. Rodolfo. Buen día, dicen por acá. Yo tengo casa, pero no vivo hace 15 años. En esa casa viven mi ex y mis hijos. ¿Puedo acceder? Es una pregunta puntual que realiza Miguel por acá. No, no, si él ya tiene casa, no va a poder acceder. No es para propietarios. Este crédito es para las personas que no tienen casa y no tienen propiedad. Correcto. Tenemos que ir cerrando, Federico. Mirá, dicen acá, dice, la cantidad de mensajes demuestra el déficit habitacional que tenemos, que bueno que el Estado se ocupe coherentemente del tema. Nos quedan un montón de preguntas, así que desde ya te estaremos invitando a otro desayuno. Cortito, Federico, para el final. ¿Cómo está funcionando la UDA y Tandil en plena pandemia? ¿Cómo está funcionando ahora? Bueno, estamos en funcionamiento desde el 6 de mayo nosotros, como actividad esencial. Obviamente que tuvimos que implementar hace ya dos meses atrás, previendo el aumento de casos en Tandil, y para el cuidado también de los trabajadores, un turnado, agapando dos equipos de trabajo, para que en caso de alguna contingencia nosotros podamos seguir funcionando y no cerrar las puertas. Ahora venimos muy bien, seguimos atendiendo con la misma cantidad de turnos, cumpliendo todos los protocolos sanitarios que nos ha designado el organismo, con cierta cantidad de gente en el salón, cuidando la distancia, con parvijo, con la alfombra sanitizante, alcohol en gel, la temperatura que le tomamos para ingresa, y priorizando siempre los turnos y tratando de que la gente pueda sacarlo y facilitando también eso. Bien. Federico, gracias. Rodolfo, no sé si queda algo, si no cerramos desde ahí. No, simplemente lo que habíamos prometido, si por favor podemos reiterar entonces la página, la dirección de la página, para ingresar justamente a lo que tiene que ver con estos anuncios realizados en el día de ayer, el sorteo de terrenos y también los créditos. Van a poder ingresar para poder anotarse en esta línea de crédito y en las anteriores que han salido, y en alguna futura que puede salir vinculada a un desarrollo urbanístico o desarrollo habitacional, por la página argentina.gov.ar barra procrear. Ahí van a estar, es un micrositio, que uno puede acceder por esta página que yo recién nombré, y va a estar toda la información, inclusive la posibilidad de inscribirse y procesar todos los datos. Bien. Federico, gracias por este contacto con la radio y el canal del ECO. Muchísimas gracias a ustedes, Claudio, Rodolfo, y a la gente que nos está mirando en este momento. Muy amable. Muy amable, gracias. Federico Martínez, titular de la UDA y Tandil, así que ingresen. ¿No se acuerdan cómo ingresar? Bueno, busquen procrear, es argentina.gov.ar, busquen procrear, y ahí van a poder googlear también la página si es que no llegaron a registrar cómo entrar para inscribirse.